La subvención se presentó dentro de la segunda convocatoria extraordinaria del programa de plan de sostenibilidad turístico en destino 2022, que tenía un objetivo y era el de renovar el modelo turístico de la ciudad y va a ser financiado con los fondos NERC y Generation de la Unión Europea dentro de ese plan de recuperación, transformación y residencia. La subvención concebida ya saben ustedes que es de 4.400.000 euros, de los que 2.400.000 irán destinados justamente a la construcción de este centro de interpretación. Por otro lado, otro tema...